Al iniciador de la lucha libertaria cubana se rindió honores en su ciudad natal. El homenaje devino colofón de la jornada por las rutas del fundador. En las palabras centrales del homenaje, Ludin Fonseca García, historiador de Bayamo, destacó el rol del padre de la patria en la gesta emancipadora de la mayor isla antillana. Céspedes, dijo el intelectual, fue capaz de interpretar el sentir de las mayorías y encarnó el espíritu de un pueblo decidido a terminar con centurias de explotación. Eso le convirtió en una de las personalidades más importantes de la historia patria. El programa de recordación al efeméride estuvo conformado por actividades diversas, entre las que destacaron inauguración de una muestra de objetos museables relacionados con la Guerra Grande, intercambios de saberes y la presentación del boletín El Avisador Céspediano. La jornada por la ruta del fundador es un espacio anual que pretende acercar al público a sucesos relacionados con el líder independentista Carlos Manuel de Céspedes y al estallido libertario del 10 de octubre de 1868, acontecimiento que fue también fragua del proceso conformador de nuestra nacionalidad. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Cubano de Noticias.